Para este próximo capítulo de Café con Aroma de Mujer, Matilde llega a buscar a la hacienda a Arthur. Paula la recibe preguntándole que ella quién es. Esta mujer le dice que se llama Matilde. Luego vemos cómo Francisco le dice a Iván que parece que hay que declarar la quiebra de la compañía. Pero Iván le dice que él está al frente de la compañía. Francisco le dice que ni siquiera tiene ni un peso para pagar la nómina. Lucía va donde Lucrecia a pedirle ayuda. Esta la recibe de muy mala manera. Le dice que se le hace muy descarado que haya ido hasta allá y menos a pedirle ayuda. Marcia le dice a su padre que Sebastián Vallejo no debe estar por mucho tiempo en esa cárcel. Que ella tiene unas pruebas que inculparan obviamente a los verdaderos responsables que son Iván y a su hermano. Las pruebas de Marcia serán contundentes para, por supuesto, salvar a Sebastián y hundir a Iván.